Para siempre en la calle, la gente que comenta Oye Rudy, tú estás en shock Siempre comenta, siempre está Y nadie pregunta, si sufro o si lloro Si tengo una pena, que ya eres muy hondo Yo soy el cantante, porque no me voy a cantar Que el público baila, para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero, cuando el todo se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida, con risa sin pena Con rasgos amargos, y con cosas buenas Yo soy el cantante, y me lo sé cantar Y a lo que me siguen, mi canción voy a vendar Cándame Hoy te dedico, que mejores pregones 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 Si no me quieres Te dedico, que mejores pregones Cuando mueras no me llores Hoy te dedico, que mejores pregones Yo le canto de la vida Hoy te dedico, que mejores pregones Hoy te dedico, que mejores pregones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!